Hola, bienvenidos al canal. Hoy les voy a mostrar a preparar huevo con nopales en salsa de chile puya. Para esto vamos a ocupar 10 huevos nopales ya cocidos. Estos solamente los puse a hervir en agua con sal, cebolla y bicarbonato y ajo. Los escurrí y ya quedaron así listos. Vamos a ocupar 10 chiles puya o guajillo. 5 chiles de árbol sin semilla. Un ajo, una cebolla, polvo de ajo y sal al gusto. Y también aceite de coco. Puse a calentar un sartén, ahí le voy a agregar un poquito de aceite de coco. Ya que está caliente le voy a agregar los chiles aquí. El chile de árbol y el chile puya o guajillo ya sin semillas. Le agregué un diente de ajo. Todo esto lo vamos mezclando para que se vaya dorando los chiles y el ajo. Ya que se han dorado los chiles le vamos a agregar agua y la vamos a dejar hervir. Esto va a ayudar a suavizar los chiles y a que se les haga más fácil licuar. Picar la cebolla en rodajas. Agregar los chiles en el vaso de la licuadora. Aquí mismo vamos a agregarle sal al gusto. Puse a calentar otro sartén, ahí le voy a agregar también aceite de coco. Como dos cucharadas. Ya está caliente le voy a agregar las rodajas de cebolla aquí. Mientras se está dorando la cebolla voy a partir los huevos. Ya tengo los 10 huevos todos en este recipiente. Ahí le voy a agregar sal al gusto. Y le voy a agregar polvo de ajo. Le agregué poquito. Esto es para que se le quite el olor a muy fuerte de huevo. Todo esto lo vamos a batir. Muy bien. Aquí agregué los nopales ya cocidos. Todo esto lo mezclamos muy bien para que se integren los ingredientes. Vamos a dejar aquí también los nopales y las cebollas que se sofrean un poco más. Aquí mismo le voy a agregar el huevo ya batido. Tratando que la mezcla de huevo cubra todos los nopales. Tratando que se mueve un poco el huevo para que se vaya cociendo por todos lados. Ya se coció el huevo con nopales. Entonces aquí le voy a agregar la salsa que licuamos. Mezclamos todo para que se incorpore muy bien. Dejamos que se sazone 10 minutos el huevo con la salsa. La apagamos a la estufa y ya está lista esta comida. Este huevito lo puedes acompañar con frijolitos y con tortilla. Espero que te animes a hacer esta receta y no olvides activar la campanita de suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!